Señores, está el contador Omar Fará con nosotros, empresario, industrial, contador. ¿Cómo estás, Omar? Tengo lo peor de todo. No, no sé. Ay, Dios, cuántas cosas, cuántas cosas nuevas. Siempre que arranca un nuevo gobierno, bueno, nuevas medidas, nuevos billetes, de todo, tenemos de todo. Palabras, dólar solidario. Solidarios de prepo, pero solidarios al fin. Vamos al final de lo que estaban diciendo, el dólar solidario. ¿Querés arrancar por ahí? Sí, porque es lo más difícil. A ver. Es lo más difícil. El dólar solidario es hoy en día así. Creo que este dólar va a estar un poco calmo por un tiempo. ¿El solidario o el oficial? El solidario, la base del solidario es el dólar oficial. El solidario es un porcentaje que es un impuesto, vieron que se llama país, impuesto país. Impuesto país. Para una Argentina inclusiva y solidaria. Pero la base es el dólar oficial que tenemos. Pensemos lo siguiente, si hay que aumentar el consumo, que es lo que se está buscando, si hay que mejorar los indicadores de pobreza y todo lo demás, si hay que evitar que la inflación venga por ese lado, creo que estamos avizorando una política de un dólar tranquilo y calmo. Así que lo que vos decías, si conviene o no... Siempre le preguntamos a Omar y él siempre decía, ¿no? Creo. Que siempre ha sido un refugio el dólar porque siempre a la larga aumenta. Y en este caso, pero ahora está caro para comprarlo. Está, bueno, caro para atesorarlo. Claro, y además, perdón. Le sumamos el impuesto. Perdón, y además con el CEPO que podés comprar hasta 200 dólares. 200 por débito en cuenta, 100 en efectivo. Correcto. Efectivo, 200 en débito en cuenta. Va a ser, es lo que habría que comprar. Bueno, yo creo que un periodo de inflación, dólar estable, tasas de interés negativas, que las tasas de interés están debajo de lo que se prevé como inflación. Lo que hay que, digamos, lo que hay que hacer si uno pudiera ahorrar es prever lo que estaba tratando de avizorar en el futuro con ese ahorro que estaba por gastar. Es decir, uno guarda el dinero... A ver, espera, espera, me perdí. ¿Cómo, cómo, cómo? Claro, ¿qué es lo que querés hacer en el futuro con este ahorro que estás haciendo hoy en día? El ahorro se dice que es el consumo del futuro. Sí, pero el ahorro hoy en pesos se te devalúa. Bueno, pero vamos a decir, si uno tiene previsto agrandar el garage de la casa, una habitación, lo que sea, estás en una realidad en donde tenés dólar estable, tasa de interés negativa e inflación en algunos productos. Bueno, lo primero que habría que hacer es comprar los materiales para esa obra, eso sería lo más indicado frente al panorama que tenés hoy en día. Si no tenés previsto un gasto futuro, un destino concreto de ese ahorro, al menos a minorar el impacto de la inflación. Y no tengo duda que a minorar el impacto de la inflación, aunque las tasas sigan siendo negativas, se debería colocar a plazo fijo. Perdés menos. Vas a perder menos en términos inflacionarios. Y como estás midiendo la tasa a lo largo del año y la inflación aún no está definida, bueno, si lo dejás a interés compuesto, es decir que cada vez que genera interés lo volvés a colocar. ¿Ah, eso se llama interés compuesto? Claro, interés sobre interés. Ajá. Vos colocás 100, te dan 30, se vuelve a colocar 130, se vuelve a colocar... Ojalá te dirán 30 de 100. A lo largo del año sí, te están dando... No, no, no sería bueno tampoco. El tema es que mucha gente, antes de las PASO, sacó su dinero del banco, sacó los plazos fijos por temor a lo que podría llegar a pasar. Y acolchonó, guardó en colchones, lo que trajo muchos cuentos del tío y demás. Sí, muchos robos. ¿Hoy la gente tiene confianza para ir y volver a colocar en el banco? No estamos en una situación de peligro de una corrida bancaria de ese tipo, para nada, no, no. Mucho menos con los mensajes que se están dando en cuanto al reconocimiento de la deuda y a coordinar o arreglar una forma de pago coherente. No es esa la circunstancia, no es similar a la del 2001, que no quedaba en reserva. Prácticamente creo que se tomó conciencia antes, tanto del gobierno saliente como del nuevo gobierno. Así que no es un panorama para mí de corrida bancaria y de temor a que no te vayan a devolver los depósitos, en absoluto. No creo eso. Creo que cuando vos estás hablando de que necesitas un país solidario en todos sus términos, políticas que tienen que ser redistributivas porque lo que necesita un sector tiene que salir del otro. Donde se está dando prioridad al consumo para ver si se logra un cierto grado de confianza que atenúe la inflación, el más castigado es el ahorro. Es decir, no vamos a encontrar formas de una alta rentabilidad financiera en términos de lo que manejamos los argentinos, que son los plazos fijos, algún título, algún bono, alguna colocación en fondos comunes de inversión, o esta nueva aparición de fideicomisos financieros o de construcción, etcétera, en donde para que realmente el volumen tenga posibilidades de un alto rendimiento, el volumen de dinero tiene que ser mayor, o lo que son colocaciones en pules de siembra y todo eso, digamos, para la mayoría de la gente que pueda ahorrar poco dinero, pero no están al alcance de la mano o no tienen una ganancia interesante en los montos en los que se pudieran juntar entre varias personas. De manera que la compra del dólar en el mercado libre, digamos, siempre va a ser una alternativa en el largo plazo porque sostenerlo frente a la inflación en algún momento genera ajuste, lo tuvimos aún en el periodo en el que Kicillof era Ministro de Economía, que de un momento al otro terminó con una devaluación del 50%, yo creo que en el largo plazo sigue siendo un método de ahorro rápido, fácil y rentable. Aún con el 30%, bueno, vos hablabas del dólar libre, no llega al 30%, pero casi. Aún con ese porcentaje, vos decís que a la larga... Sí, sí, porque fíjate que está paralizado el oficial. ¿Y por cuánto tiempo lo va a planchar, estimás vos, el gobierno al dólar? Bueno, yo creo que por lo menos gran parte del año que viene. Ah, estás hablando de dos años. Perdón, 2020, gran parte de este año, la mayor parte de este año. Hasta ver si las políticas de consumo generan la confianza suficiente como para frenar la inflación que todos llamamos de estructura, etcétera, pero que en definitiva es la inflación del por las dudas. Sí, claro. Sí, la inflación del por las dudas y esto que algunos economistas hablan de una devaluación encubierta con este 30% solidario. Es una forma de reconocer cuál es el verdadero valor del dólar para el atesoramiento. El otro que regula un montón de variables y que tiene que ver con las pautas que se fijan en torno a los indicadores de pobreza, de cómo está el país en general, bueno, es frente a lo que hay que mejorar, ¿no? Correcto. Hoy escuchaba un economista a nivel nacional que decía, bueno, todas estas medidas que ha tomado el gobierno son paliativas, un poco sacando de un lado para poner en el otro, pero que no veían un plan económico de fondo. Y además esta cosa de aceptar que el Estado como tal, con un 40% que gasta del PBI, no se puede seguir sosteniendo. Sin embargo, decía este economista, desde el gobierno no habla nada de achicar ese 40% que se lleva del PBI total el Estado. Es difícil, es una materia muy compleja, pero el gasto público hay que dividirlo principalmente en dos, todo lo que sería despedir gente del sector público, no hay forma de absorberlo en el sector privado, generaría más inconveniente. Lo que sí creo que no se habla con responsabilidad total y absoluta es del gasto de la política en el Estado, que creo que es la gran deuda que los dirigentes tienen con los argentinos. Que una vez que tocaste al campo de nuevo, una vez que dejaste el dólar un poco quieto, una vez que tocaste a los jubilados, resolviendo un problema de cortísimo plazo y ya se empieza a hablar cómo sigue después. Una vez que pusiste dinero en el bolsillo de la gente por un decreto en el sector privado, etcétera, etcétera. Es decir, todos esos elementos provocan ajustes en distintas partes de la sociedad. Seguimos charlando en el próximo bloque con el contador Omar Farah. Hablemos de empresas, de industrias, de Tandil en este sentido, justamente a partir de las medidas impositivas que ha generado este nuevo gobierno. Seguimos charlando con el contador Omar Farah de diferentes temas, política, política económica y, bueno, cómo influye en las empresas y en la industria todos estos cambios económicos. Medidas económicas concretas para las pymes, a ver, que tienen que ver con el alivio de la actividad. Se renovó hasta el 31 de marzo la no aplicación de los embargos por parte del Estado Nacional y Provincial. Eso ayuda mucho hasta que se van acomodando las economías de las empresas. Los planes de pagos permanentes, eso que uno puede hacer en cualquier momento por deuda corriente que tiene con la FIP, también se postregó hasta el 31 de marzo la cantidad de planes que uno puede tener abierto. En la provincia de Buenos Aires, si bien todavía no se aprobó la ley impositiva que se trataría mañana, salió una ley, 15.165, que ya plantea la posibilidad de un plan de pago similar al que fue publicado junto con el impuesto de este país por el gobierno nacional, un plan de 120 cuotas. Estamos hablando de todas las pymes ahorcadas. Sí, la mayoría de los casos tienen deudas impositivas y previsionales. Y lo más interesante a nivel del plan que está saliendo del Estado Nacional, a nivel nacional, es que por primera vez que yo vea en mis años de profesión, en un artículo se enuncia la posibilidad de compensar deudas, saldos a favor de libre disponibilidad, de impuesto a las ganancias, el IVA, etcétera, afectarlo a cargas sociales. Aparentemente este sería el mecanismo que solo lo pueden hacer quienes exportan con los reintegros de exportación y las devoluciones. ¿Y ahora que se generalizaría eso? Durante la vigencia del plan de pago. O sea que es previo a poner la deuda que te quedaría en el plan de pago, lo cual achicaría mucho la deuda pymes. Pero en la provincia ingresos brutos sube, según la ley de Kicillof, sube... No hay tantas cosas que suban si no dejan de bajar. Estaba previsto una secuencia de baja, igual que a nivel nacional con las cargas sociales, una vez lo hablamos acá. ¿Qué pasaba con las cargas sociales? Iban aumentando los mínimos, iban aumentando de a poco los porcentajes. Entonces en el neto pagabas menos. En la provincia de Buenos Aires todavía no he visto la ley impositiva como está redactada porque de todo esto que se discute a su redacción les puedo asegurar que hay diferencias enormes. Entonces lo que sí teníamos previsto es que iban a ir bajando sucesivamente los impuestos, ingresos brutos principalmente, los mínimos para entrar en diferentes exenciones o diferentes niveles de tasa. Entonces eso no se va a actualizar, de manera que más gente va a entrar en niveles nuevos de tasa y las reducciones de tasa que estaban previstas se cortan y quedan acá. Vuelvo al tema de las compensaciones, por ejemplo, entre ingresos brutos. A ver. AFIP. AFIP. AFIP maneja IVA, ganancias, ganancias mínimas presuntas, bienes personales, impuestos societarios, país. Sí, y ahí te van... Nunca pudiste hacer, hasta el presente, compensar el saldo a favor que a vos te queda de ganancia, es decir, vos declarás una determinada ganancia, te hicieron retenciones, te queda el saldo a favor. Sí. Ese saldo se llama libre disponibilidad porque es algo que vos ya pagaste. Y ese saldo se podría aplicar... El saldo, hasta el día de hoy, hasta hoy, vos lo podés aplicar contra el impuesto al valor agregado, por ejemplo, o contra el impuesto a los bienes personales de la misma persona. ¿Y hay mucho saldo a favor en las empresas? Hay muchos saldos que provienen de IVA, hay muchos saldos que provienen de impuestos a las ganancias, porque este año que pasó se está aplicando el ajuste por inflación impositivo que mayormente ha dado pérdida. Entonces, ¿qué dan saldo de libre disponibilidad? Porque todo el sistema argentino de recaudación es a través de retenciones de impuestos. Entonces, te retienen de todos lados. Cuando llega el momento de hacer la declaración jurada, tenés semejante cantidad de retenciones que supera ampliamente lo que tenés que pagar. Entonces, ese saldo de libre disponibilidad, si vos no volvés a tener ganancias, por ejemplo, no lo podés afectar a ganancias. Qué suerte que no fui contadora, chicos. ¿Me explico? Es dinero que se ingresó. Sí, sí. ¿Por dónde? Por retenciones. ¿En qué? En la tarjeta de crédito, en todo lo que te imagines. Te paga un cliente y te retiene impuestos a las ganancias. Todos te van haciendo retenciones. Sí, sí, desde el monotributo. Sustituyen al Estado. Correcto. El monotributo no porque está exento. Eso está exento. El monotributo no. Pero los demás, todos sí. Entonces, con esos saldos, lo afectás a IVA, lo afectás a ganancias o a bienes personales. Si no te da pagar eso, que además, en el caso de bienes personales, una vez al año. Ahora, en esta época. O sus anticipos, si es que los tuvieres, no se podía hacer otra cosa. Ahora, si permiten cancelar con eso deudas previsionales, contribuciones principalmente, van a aliviar mucho la carga impositiva que entra al plan de pago de las empresas PYMES. La que más deudas tienen las PYMES, lo que más debe es en el sistema previsional. Ahora, las PYMES están así, ahogadas con cosas, y viene el planteo de esta suba al básico de sus empleadores. ¿Pueden afrontarlo? Bueno, eso lo hemos hablado un par de veces. Normalmente, no, en la situación en la que están. Pero, ¿qué hacen con la gente? Arreglan una forma de cómo se lo pagan. Y medianamente, parece mentira, pero se va cubriendo a lo largo de los meses. No como indica el gobierno, tal vez. No como indicó el decreto anterior de Macri, los 5.000 pesos. Este decreto que salió ahora, el decreto 14, es más suave de lo que se esperaba. Y las paritarias están a la vista en el mes de marzo. Empiezan en el mes de marzo. Con lo cual, es un mes de 3.000 pesos, un mes de 4.000 pesos, y ponerle que lleve marzo, otro mes de 4.000 pesos. Después, todo esto es absorbido por el aumento paritario. Omar, gracias. Seguimos charlando en otro momento. Gracias a ustedes. Muy amable. Así que, seguimos con el dólar. ¿A largo plazo? Sí, a largo plazo. A largo plazo. Omar Farah, contador Omar Farah, hombre de Apimet, empresario. Gracias, Omar. No, a ustedes, gracias.